¿Qué es la arquitectura? Una posición de relevancia por encima de las demás artes exclusivamente porque funciona como un contenedor sería restar importancia al ámbito de la arquitectura, sería siempre prescindible o la mayor parte de la empresa es prescindible. El cine se proyecta en un parque o en el campo y no necesita un contenedor para que la obra de arte de lo que se pone en una película pueda ser disfrutada por el público. Entonces, yo creo que ese primer planteamiento del debate debería quedar absolutamente. Y a veces el arte sirve para complementar o para terminar o para rubricar los edificios, la arquitectura. Es más, en muchas ocasiones el proyecto arquitectónico no está bien resuelto y se recurre a otras artes para completar la misión del arte. Esta es una de las muchas funciones que con el proyecto MAUS se ha pretendido desarrollar, precisamente la de modificar un entorno urbano a partir de la acción de una serie de artistas que no eran arquitectos, pero precisamente en el escenario de los arquitectos y de los urbanistas. Pero yo sí considero a la arquitectura completa en el sentido de que pueden incorporarse otras formas de expresión, en rupturas, pinturas, jornadas de los más variados, y así se convierte en soporte de una nueva imagen. La importancia de la imagen en la ciudad es creciente. La sociedad ha cambiado profundamente, pero el impulso del hombre que trazó imágenes o unas frases en los muros de Pompeya, de Nueva York, de Málaga, es el mismo, aunque las intenciones han sido diferentes. La expresión, el arte plástico, la literatura y la arquitectura han estado sin preguntas cuando han establecido una teoría, y cuando esa teoría se han lanzado para modificar la sociedad o para alterar un modo vivencial que hubiera en algún momento. Yo creo que hay una cualidad que tiene que ser relata y que tiene que ser trascendente. Es verdad que en un momento dado, a lo mejor, arte y arquitectura, arte plástica y arquitectura han ido separando. Pero es verdad que los mejores momentos han ido sin punto, y juntos también morales de la cultura. Entonces, yo entiendo que hay un arte en la vida contemporánea, y hay un momento en el que los artistas se bajan de movimientos y entonces se empiezan a hacer instalaciones. Empiezan ocupando el espacio. Es una de las cualidades de la cultura. La escultura empieza a invadir el campo de la creatividad. Los actores minimalistas son conscientes de cómo hacerlo. Y se basa en dos principios. El primero es la pérdida de carácter antropomórfico que está en ese momento en el que ha caracterizado la escultura. La rancucia, que es simplemente ella familiarizada, pero bueno, aquí se ve claramente cómo el objeto y toda la forma antropomórfica está presente. Y en segundo lugar, la pérdida del perestán. Como podemos ver también aquí, en el momento en que se puede recorrer la escultura, la obra de arte, está interviniendo, el espectador está formando parte de esa obra y justamente en ese momento la escultura empieza a robarle el campo de acción a la arquitectura. Hoy en día no podemos hablar de territorios climáticos de ninguna de las artes. Y cada vez que se plantea el concepto de invasión de territorios propios de un género, de un segmento de la creación, de la creatividad, estamos cometiendo un error de dimensiones inconvénsionales. Desde luego que el territorio, de pesar de que no es porque la arquitectura ni no ha sido nunca. Porque así como tú planteabas los cruceros desde una posición casi del arquitecto, yo las planteo desde la posición de un artesano escultor. Entonces, probablemente lo que está haciendo el arquitecto es ocupar los territorios de la escultura. Ya en los tiempos de la isla de Páscoa, de las figuras de Páscoa, donde no existía el perestán. O mejor dicho, sí que existía, pero formaba parte de la propia escultura. No era un elemento externo, como después ya en el mundo clásico se instiguió. Entonces, nunca han habido territorios propios de la arquitectura y ajenos de otros tipos de artes. Yo creo que ese es un planteamiento erróneo. Además, la historia nos ha definido cada vez más que los límites entre las artes, los límites entre las elecciones, se han ido contaminando permanentemente. Cuanto más se contaminaba, más rico el arte. O sea, si planteamos que, bueno, creo que al final lo has dicho, lo he usado, ¿no? Cuando estabas planteando que esa ocupación de ciertos conceptos de la arquitectura tuvo que venir un arquitecto o un artista con formación de arquitectura, muchos años 50 y muchos para determinarla, bueno, no hay que olvidar el dadeísmo, ese tipo de conceptos ya estaba asentado casi 35 o 40 años antes. Entonces, lo que sí que es cierto es que los artistas y los arquitectos trabajan sobre los mismos conceptos. Y lo que no se puede es plantear desde el punto de vista la exclusividad ladrino e idoneidad de un tipo de arte en función de la técnica, de los conocimientos científicos o de las aplicaciones de la técnica, porque muchas veces entonces no podríamos hablar de arquitectos, tendríamos que hablar de ingenieros, porque realmente muchos de los dibujos plantados por los arquitectos no podrían haberse llevado a cabo sino era por los desarrollos de la ingeniería. Y si planteamos, cosa que es cierto, ¿no? El planteamiento de la obra de Bordo Matalclar, de los espacios vacíos convertidos en una obra de energía, ese mismo trabajo, ese mismo tipo de trabajo, también los han realizado artistas en formación alguna en arquitectura. Y un ejemplo concreto que tenemos en Mara Marci, que está precisamente a representar a España en la Vida de Venecia, donde ella firmaba una serie de contratos con Rotterdam, en muchísimas ciudades, lo ha hecho para ocupar contratos de alquiler de espacios vacíos, de esos espacios vacíos que van quedando en la ciudad para mantenerlos durante 20 años como tal y por tanto reivindicar ese mismo tipo de problemática. O incluso llegó mucho más allá y contrató en, no recuerdo, me van a perdonar, pero no recuerdo el nombre de la población, en Nueva Zelanda, donde las viviendas que se desalquilan, no se quedan vacías, como podemos ver aquí en el centro de la ciudad, que pones alquilas, 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 porque allí son viviendas casi todas prefabricadas de madera, y entonces las viviendas que no están alquiladas se cogen en un canto y se llevan, y se apuntan en unas calles que están todas llenas de, como se dice, de casas vacías, que no están, están sin alquilar. Únicamente cuando se alquilan se coge estas viviendas y se llevan a un lugar de la ciudad. Entonces, la Marci elaboró todo un desarrollo de quién eran, pues unas que habían habitado esas casas que estaban vacías, inventándose una nueva calle, la historia de esa familia. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que están reflexionando sobre los mismos problemas. Los problemas que son propios a los paisajistas, a los urbanistas, a los arquitectos y los artistas visuales, muchas veces son los mismos problemas. Yo creo que una cosa es el arte y otra cosa es la arquitectura. O sea, la prodefinición es útil, porque es un espacio, es habitable, y el arte es inútil. ¿Cuánto lo quieras decir? No es necesario. Por ejemplo, artistas como Té Espartacaz, cuya una de sus tipos de trabajo más habitual es la creación de mobiliario urbano, o incluso nos encontramos con unos colectivos de artistas como Per Kerti en Alemania, que lo que hacen son juegos, parques infantiles. Entonces, si le damos un componente de utilidad a la arquitectura y se lo quitamos al resto del arte, entonces estamos negando que si un pie de esos artistas ya no lo tratan, y yo no me atrevo a negarle la capacidad al artista de decir qué es arte y qué no es arte. El arte es, como hablamos, un instrumento de comunicación. El arte y la arquitectura pueden ir de la mano cuando lo que se está haciendo es demandada o cuando se está provocando, al hecho, ser un cambio en la sociedad. La visión del arte, perdón, la visión de la ciencia es apaciguada y la visión del arte es urbana. Entonces, en la medida en que Manaclar, la reivindicación, está agravando esa visión y está moviendo las cosas de su sitio, yo creo que está haciendo algo. Pero estoy totalmente de acuerdo con la digitalidad y todos los traspases que se están produciendo, afortunadamente, desde... Bueno, tendríamos que situarlo en el arte contemporáneo, en la arquitectura contemporánea, afortunadamente, es así. Se producen traspases entre la arquitectura y el resto de la disciplina. Cosa que, durante una época, la arquitectura se construyó como disciplina muy cerrada, como muy, tanto endócrita como muy egocéntrica, al margen completamente. O sea, que creo que es muy posible. Y yo creo que hay toda esa herramienta que se está dando en la investigación. Así que, bueno, se trata también de crear un... Pero yo quisiera decir... Otra cosa que no tiene nada que ver, que es si el arte, si la arquitectura es arte, ¿puede haber arquitectura sin arquitectos? Sin una gran preparación, aunque eso es la universidad, la cultura y la edad, porque está realmente bien solucionado técnicamente todo. O sea, que es una cosa que es imposible de pensar que alguien sin una preparación pueda llegar a tener un producto también. Y, bueno, también, y a un casa puede hacerla cada uno. Por lo cual, puede... Puede, pues, llegar a ver casas sin ventanas o sin ventilación. Eso depende también, digo, de la habilidad de cada uno. Pero que mientras más habilidosos son la persona, más cerca estará aún de la arquitectura o del arte. Y, desde luego, el arte siempre lleva dentro de una cultura y siempre lleva dentro de una creación de una filosofía. Sin arquitectos, o sea, alguien que quiera hacerse una casa en el campo, ¿por qué tiene que contratar un arquitecto? Esa es la pregunta un poco que está en la sociedad. Y yo, la respuesta que tengo, porque hasta ahora, en otros países de Europa, se permiten y lo único que te hacen es responsable a ti como constructor por X años de la seguridad de esa casa. Evidentemente, al final acaba todo el mundo contratando un arquitecto porque nadie quiere asumir esa responsabilidad. Eso entra dentro de lo que estábamos hablando de una preparación. El 95% de la producción del mundo se construyó sus propias casas. En Brasil, lo que te obliga es a comprar una parcela que tenga acometidas eléctricas y saneamientos. Pero el 100% de la población, los fines de semana, se construyó sus viviendas. Ese es un problema de todo río, donde podemos encargar a un arquitecto que nos haga más casa. Pero no es un problema del mundo. El problema del mundo es que cada uno se construye en su casa, donde no puede ser nada más compaja o bajo compaja. En otros sitios, más oficina. Pero, si hay además un artista que pueda hacer arquitectura, yo estaba pensando ya directamente en dos artistas. O la Fúria y la Fúria, que además lo ha hecho con planteamientos sumamente ecológicos y tecnología muy avanzada. Y en marcho de Inca Peik, que lo ha hecho con planteamientos estrictamente sociales. Y voy a dar un paso más. Voy a hablar del paso, uno ha descubierto todo lo de las casas prefabricadas, de un arquitecto que a mí me emociona. Y es difícil que un arquitecto me emocione. Bueno, pero voy a decir todos los que me emocione. Por diferentes motivos. Uno es ya la múltipla. Ya probé que ya no solamente llevo a hacer casas prefabricadas, sino que lo que queda en el resto de las casas prefabricadas, en algunos casos, las contraventanas, en otros casos, las estructuras metálicas, hoy emplean solo objetos de culto porque parecen esculturas. Entonces, entonces es el matiz curioso. Entonces, tú ves las casas de los ricos burgueses y en el centro del salón hay una contraventana. Y tú dices, ¿qué coño? ¿Pinta aquí una contraventana? Pues es que es de que ya probé. ¡Apa! Aquí es porque no llegamos. Entonces, en otras ocasiones, tú entras, entonces, fotografías de casas de mega ricos, ¿eh? Donde ves el garaje con los coches y al lado hay un garaje sin coches. Y dices, bueno, ¿y aquí por qué no guardé mis coches? Dicen, porque este es de ya probé. Ah, claro, han pagado seis millones de euros con un garaje prefabricado de ya probé. Entonces, te han probé para que es un mito de cómo una arquitectura se puede convertir en un arte en solo, o sea, en un arte en escultura. Y la sofisticación, digamos, del mercado ha llegado a promoverlo hasta tal punto de disparada. Ese es uno de mis mitos. Y el otro ya va a ser. Ese es el, ¿eh? No quiere decir que era un australian propio, ¿eh? Cartelán. Y bueno, el chaco de carrián y todos sus acuálicos, ¿no? Y el otro sería Mosul de Sartre. Y entonces, aquí ya es más serio, porque antes hoy, hoy ya alguien habrá de la casa sin ventana. No sé si lo has dicho tú o algo con tú. O tú, con algo con tú. Hombre, si hay un espacio en el mundo donde realmente te puedas sentir que las lágrimas se resaltan además de, tú has habías citado, la Academia de Venecia, donde por ahí, si te pareces, es una introducción donde las obras no se ven. Yo diría, exceptuando la tempestad de Lucayor Yano, que ahí se resaltan las lágrimas en la Academia de Venecia. Y el otro es el espacio que dentro del Museo del Procausto Sartre dedicó al pensamiento y al recuerdo de los últimos. Su lugar, relativamente estrecho, enteros de un vigor armado, con una calidad constructiva realmente súper bella, de una altura que la escala no digamos que es la de una iglesia gótica, pero al ser un sitio tan pequeño sí tienes ese mismo tipo de sentimiento y donde el silencio, la ausencia de luz y la ausencia de manos te hace sentir una serie de experiencias vitales realmente y esas antiviritanas. O sea, yo creo que a veces el arquitecto sí que consigue traspasar los límites del formalismo del programa para conseguir efectos que son sin alcuras estrictamente del ámbito de la creación o del arte lo que sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!